Perdido fui a mi Jesús Él vio mi condición En mi alma deramos su luz Su amor me dio perdón Fue primero en la cruz con que yo vi la luz Y mi carga del pecado de ti Fue allí por fe no vi a Jesús Y siempre con el feliz seré En cruz cruel mi salvador Su sangre del amor Por este pobre pecador Aquí nací y salvo Fue primero en la cruz con que yo vi la luz Y mi carga del pecado de ti Fue allí por fe no vi a Jesús Y siempre con el feliz seré Aunque él se fue conmigo En la cruz con que yo vi la luz Y mi carga del pecado de ti Fue primero en la cruz con que yo vi la luz Y mi carga del pecado de ti Fue allí por fe no vi a Jesús Y siempre con el feliz seré Fue primero en la cruz con que yo vi la luz Y siempre con el feliz seré